Hola que tal, un saludo muy especial a que nos siguen a través de www.caquetanoticias.com Pues llegamos hasta esta parcela en la vereda Bajo Calda, jurisdicción del municipio de Florencia donde estas personas avistaron un felino el cual atacó tres gallinas En la vereda Bajo Brasil, en área rural de Florencia, Caquetá los habitantes de una parcela vieron a tan solo dos metros de distancia a un felino quien les mató tres pollos y les dejó mal herida a una gallina Salió por la noche, por ahí como al principio de noche salió el animal, el bicho ese y se sacó la gallina y dejó herido dejó herido y ahí si nosotros lo pudimos escapar allá en un ladito del ranchito lo escapamos y lo miramos bien que tenía la gallina ahí mordiéndolo y en eso se fue y al ratico nosotros nos fuimos y nos acostamos a dormir diciendo que no salía otra vez y cuando al rato volví y salió y volvimos a mí salimos y ya tenía el bicho del pollo ya en la jeta ya lo tenía ya ahí mordiéndolo y antes nosotros lo íbamos a espantar y antes él quedó quietico ahí y lo tuvimos ahí una media hora ahí con el bicho ahí mirándolo y ese bicho era muy bonito porque se dejó ver se dejó ver ahí cerquita un estudiante de biología le dijo a Caquetá Noticias que este felino anda en busca de sus presas ya que la deforestación le afecta debemos conservar y cuidar a los felinos ya que estas especies son las controladoras de plaga o controladores de la especie al desaparecer un felino de la zona lo que va a haber es una deforestación ya no por el camino sino porque no hay esto quien controle esto, quien regule un bosque o quien controle toda una plaga un ejemplo claro esto al no haber esto jaguar o tigro o tigrillo esto va a un aumento de estos roedores en caso del armadillo en caso de los manados esta especie lo que hace es erucirar los bosques pues al empezar a erucirar los bosques va a hacer de que el agua que salga sale esto embarrada y esto lo que hace va a ver esto como una plaga o algo como una enfermedad para la población vulnerable Eduardo Escandón le hace un llamado a quien mire esta especie para que dé aviso a las autoridades el llamado que se le hace a los entes de control es de que actúen estamos frente a una fauna que está siendo acosada por cazadores, por ganaderos porque están destruyendo todo el bosque para ser potreros estamos acabando con la fauna y estos animales si están saliendo a los corrales están saliendo es por hambre este animal estaba demasiado flaco eso quiere decir de que si se está acercando tanto a la población humana es porque ya no hay borugas porque ya no hay armadillos porque ya no hay porcos fuines se acabó la comida de ellos y tienen que de alguna manera buscar su sustento este tigrillo no genera un peligro para los humanos no genera un peligro para un caballo no genera un peligro porque es un tigrillo es una especie de talla pequeña es un problema así para las gallinas entonces el llamado es que para alguien que lo llegue a ver por favor se comunique con la policía por favor se comunique con los medios de comunicación en aras de capturarlo vivo y poderlo llevar a Solano a alguna parte que tengan un área especial para poderlo proteger es una especie en vía de extinción es un animal demasiado exótico y no tenemos que matarlo para pegarle la piel en una pared eso sería algo cruel hay que salvar ese animal pues las familias que habitan esta vereda al Bajo Brasil en área rural de Florencia esperan que las autoridades o los entes competentes protejan la integridad de este felino ya que se encuentra en vía de extinción al igual que los proteja la vida a ellos soy yo Martín informando para Caquetá Noticias viva enterado lo que pasa en nuestra región ¡Gracias! ¡Gracias!